Bueno, siempre sale, si entran a YouTube y ponen edit febles o ponen la cosa como es, le va a salir el programa. Entonces vamos a ver el chat. Yo agradezco a la gente que entran. Siempre están ahí. Muchas gracias. Bueno, me voy comenzando desde Ontario, Canadá. Oso Mañoso, dice él. Yo me imagino que eso es un apodo. Pablo Guerrero Castillo, desde Higüey, que no se lo pierde todos los días. Muchísimas gracias y gracias por sus palabras. Yajaira Hermosén, buenos días. Desde Santiago de los Caballeros. Del final hacia arriba estoy caminando. América González, muy buenos días. Adria Cepin, Franklin Abreu, buenos días. Franklin Abreu. También Rolando Brito, muy buenos días. Dice que se perdió una gran parte del programa desde Bayona, en Santo Domingo Oeste. Juan Mejía Hinojosa, desde el Distrito Nacional. Buenos días, José Pimentel. Está en los Estados Unidos como Alcibiades, que está en la Florida. Y gracias. Ay, me encantan los dominicanos fuera, que siguen siempre pendientes. América González, muy buenos días. Desde Bonao, América. Juan Mejía Hinojosa. Dice que está conmigo desde voces propias en la Z. Sí. Yo realicé bajo voces propias junto con Patricia Solano. Debo decir que no pasa un día sin que alguien no me menciona voces propias. Siempre la gente me lo menciona. Nidia Sánchez, kilómetro 9 y medio de la Independencia. Arelis Pacheco. Está en Nueva York. Damaris Espinar Rodríguez, desde Santo Domingo Oeste. Buenos días. Voy a ver al final ahora, porque entraron otras. Miguel Rodríguez. Hola, desde Santo Domingo Oeste. Lorenza Medina. Medina. También Jorge Luis Balbuena. Rafael González y Reina Santana. Desde Suiza, desde Zurich. Y desde Virginia, en los Estados Unidos. Bueno, mucha gente de diferentes partes del mundo. Gracias a todos, la verdad. Estoy muy agradecida. Gracias a los que participan y siempre es bueno como recordarlo y entrar en contacto con tanta gente. A los dominicanos y dominicanas que están en esas temperaturas súper frías. Ay, pero mándenos su fotografía de ustedes de allá para saludar en estos días. Y sus saluditos incluso en video. Vamos a poner el número de nuestro WhatsApp, por favor, señor director, para que la gente nos mande. Mande sus felicitaciones. Mande sus saludos. Mande todo al número de WhatsApp. Y recuerden que no es para llamadas, porque de una vez marcan, pero no. Es de WhatsApp realmente. Mande sus saludos al número de WhatsApp. Señor director, lo vamos a poner. Yo misma. ¿Qué número es? Yo no me lo sé. 829-853-0202. Y miren qué fácil. 829-853-0202. Una de las cosas que uno descubre con los días es que uno, el cerebro de uno se ha puesto vago. Es verdad, tenemos el cerebro vago. Yo no sé si le pasa a ustedes. Antes uno se aprendía todos los números. El teléfono de los hermanos, el teléfono de los hijos, el teléfono de la madre. Ahí está. El teléfono. Por ejemplo, yo me sé, se me quedó en la memoria el teléfono de la radio en el seivo. Así es, yo me lo sé. Varios teléfonos en el seivo yo me lo sé de memoria. Increíble. De casas, de familias. Yo me sé los números. Pero uno va perdiendo la costumbre de aprenderse los números hasta el de uno. Es así. Yo no sé si a ustedes les ocurre, pero con la tecnología tú vas, pam, y le da. Y no te aprenden los números. Hay gente que usted le puede decir, ¿cuál es el número de la novia suya? Y no sabe. No le da marcado. Nada más. Curioso, pero yo no sé si a ustedes les pasa. Eso suele pasar. Entonces yo estaba de vaga y no me aprendí el número. Por eso, por la vagancia cerebral que uno, hay que ejercitar ese cerebro. Yo misma me tengo que llamar a consejo. Quiero mostrarle una historia que a mí me interneció cuando vi estas imágenes de un chico que se lanzó en la cercanía del Parque Mirador Sur a sacar a una niña que cayó en un alcantarillado. Estaba abierto y la niña cayó y el tipo se entró de un colmado, delivery, y el dueño del colmado ayudó. Vamos a ver ese momento, que ese video circuló hace dos días y yo estaba súper emocionada mirando a ese joven. ¡Sálmala! 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 Una bulla! ¡SURA 2017! ¡ESIO MIROANDERI möglichhuhu! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.